Contanos otra vez, ¿qué es lo que recordás de aquel momento en realidad o qué fuiste reconstruyendo? Porque vos eras bebé cuando te llevaron. Exactamente. Bueno, Pablo Gobi, Mesa, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, como decís vos, Pablo, sí, lo que yo fui reconstruyendo, yo desde el día cero siempre supe que fui adoptado por mis padres adoptivos desde el mismo día de mi nacimiento y con el tiempo fui pasando varias situaciones que me fueron llevando a esto, a tener la necesidad de buscar mis raíces. Yo nunca pensé que me iba a encontrar con algo tan grande de esta magnitud, ni mucho menos que hoy íbamos a estar pasando por algo muy parecido de alguien que sustrae a un chico. No es un robo de una persona mayor de edad, es un chico. Claro. Ahora te pregunto, te vimos en una marcha con la familia de Logan, con un abrazo muy sentido, logramos tener esa imagen. ¿Qué es lo que a vos te pasa por tus sentimientos, por tus recuerdos, por esa necesidad también de justicia? ¿Cuándo estás frente a la familia de Logan, a quien estamos buscando desde hace 76 días? Y cuando lo vi a José la verdad que se me rompe el alma, se me rompe el alma porque se nota que él lo está buscando, se nota, se lo vio acá en la mesa totalmente quebrado y me hace acordar a mi familia. No hay mucho más. Yo los veo y me duele muchísimo porque hace años yo tuve que ver a mi mamá llorando, a mi papá llorando, contándome esta historia, a mis hermanos diciéndome que tuvimos una infancia muy dura porque tuvimos que acompañar a mamá y papá en esta búsqueda. Y hoy lo veo a José que salió de su vida y tiene que estar acá, frente a las cámaras, tiene que estar por todos lados preguntando dónde está su hermano. Es impresionante. Yo no puedo creer que estemos pasando por esto otra vez, que ellos estén pasando, que la gente, y no fue solo mi familia, no es solo la familia de Logan, son muchísimas familias. Sofía Herrera, hay muchos chicos que están desaparecidos y hoy los están buscando. Entonces yo lo veo a José, a José Padre, a María los veo y los veo a mis papás. El otro día vi una foto de José, el padre de Logan, y se me vino mi papá a la cabeza. Le tuve que mandar un mensaje porque le dije, le dije gracias por todo lo que me buscaste. Estás en... Ah, le mandaste a la familia. Sí, sí, a mi papá. Pero con la familia, perdón, Bobby, con la familia de Logan, ¿vos estás en contacto después de ese abrazo sentido o quedó ahí? No, no, no estoy en contacto. No estás en contacto. Ese día en la marcha, José estaba con mucha gente, estaban todas las cámaras encima, pude hablar con el primo, le pude hacer llegar mi libro a José, uno para José y otro para los padres, pero no, después no pude tener ningún contacto. Alejandro, me imagino lo que han sido tantos años de búsqueda. A ver, el recorrido en este yo fui Loan, el recorrido es distinto, pero en definitiva es un hijo alejado de sus padres y de toda una familia. Y de toda una familia. Y hay fechas que a veces tienen una carga simbólica fenomenal. ¿Vos sabés que hace poco, con el tema del día de las infancias, fue el día del niño, como se le dijo toda la vida? Yo pensaba en vos y pensaba en Loan, ¿no? Era conmovedor lo que nos dijo José acá, lo duro que fue para ellos atravesar ese día, porque aparte se da una dinámica que es que toda la familia, con hermanos mucho más grandes, giraban ya a esta altura, para esas fechas, una Navidad, un día del niño, un día de reyes, en torno al más chiquitito de la familia. Pienso cómo habrán sido tantos, tantos días del niño, tantos años de búsqueda. Ahí vemos la imagen. Ahí está la imagen. De cuando, ahí te asomaste, yo te reconocí. Y vemos cómo te abrazabas con él. ¿Cómo es buscar casi en soledad? ¿Me lo estás preguntando con respecto a mí, a mi familia, o mi familia hacia mí? Claro, porque tantos años ha alejado una familia. Son dos búsquedas. Y es una búsqueda que no empieza ni termina hasta que la encontraste. Hasta que aparece, hasta que se juntan las dos partes. Bueno, en ese caso, si tengo que ponerme en los zapatos de mi mamá, creo que está pasando los mejores días del niño de su vida. Encontró su tesoro más preciado. Siendo ya un hombre. Exactamente. Igual está agradecida con la vida. Entonces, si me pongo a pensar con respecto a María, la mamá de Logan, creo que está pasando el peor momento de su vida. No solo hoy en el día del niño, lo que fue en el día del niño, sino durante todos estos 75, 76 días que estuvieron pasando. Cuando decís los peores días, a ver, digo porque tuviste contacto con tu mamá, y tu mamá biológica habló, más allá de lo que te pasaba a vos, pero entiendo yo que pudiste conocer qué es lo que le pasó a tu propia mamá cuando te buscaba. Y sabes que también en un punto de contacto, porque a veces me quedé charlando con él también y con su amorosa pareja que lo acompaña, que también hay otro punto de coincidencia entre los dos casos, que es que había una tía que sabía. Acá donde tantas veces reparamos en la cuestión de la audilina, y decimos por ahí si sabe más de lo que realmente cuenta. En tu caso también, ¿no? Había alguna tía que por ahí, algo de tu historia, de la verdad sabía, esa verdad, que la tuviste que buscar solito. Exactamente, sí, sí, bueno. En este caso también fue mi tía la que llevó a mi madre biológica, en este caso, y la entregó al sistema, porque era ella la que... La hermana de tu mamá. La hermana de mi mamá. ¿Y eso con un fin económico o por otra cosa? Bueno, lo que yo pude cerrar luego de esta historia, justo la nombraste Agustina, que es la editora del libro, ella me acompaña acá y me acompaña en todos estos momentos, porque fue la que me acompañó en este proceso, después de cuando vimos que no podíamos terminar... Perdón si le di un rol que no... No, tranquilo, tranquilo. Yo porque ella también me ayudó muchísimo... No quiero hacer lío, no quiero hacer lío, perdón. El Celestino acá. Y bueno, el día que a mí no me cerraba la historia, y mucha gente en redes sociales me dice, pero entonces tu padre fueron los que te robaron. Y una de las cosas es que, yo creo que capaz no me expresé bien, pero acá la asistente social todo el tiempo era el nexo, era la que tenía la comunicación. La asistente social hablaba con mi tía, la asistente social hablaba con mis padres adoptivos, y fue en este caso donde tenía que mediar y le decía a mi madre que yo ya estaba en Buenos Aires y que no iba a volver y que no me busque, y después le decía a mis padres adoptivos que a mí, mi madre biológica, había aparecido, también que había aparecido mi padre y que están pidiendo plata por mí. Entonces ahí fue donde estaba la misma asistente social en el medio, en el nexo, y bueno, cuando entrevisté a mi tía biológica, cuando la entrevistamos luego todo esto, pues con lo primero que me encontré es que vive en un duplex, tiene un puesto en el gobierno, y este puesto se lo dieron justo el mismo año que nací yo. Yo nací el 16 de diciembre. ¿En qué provincia está? En Misiones, en Posadas Misiones, al norte. A ver, ya seguimos con toda la mesa, pero quiero detenerme en algo. Dijiste, es el peor momento de la mamá. ¿De qué se compone, según lo que vos conocés, de tu propia madre biológica? ¿Qué significa? Porque el peor momento es mucho, pero ¿cuál es el día a día que está viviendo esta mujer en este momento, la mamá de Loa? Desesperación, está viviendo desesperación. Me parece que es algo que nadie lo puede explicar más que ella, lo que está pasando. Porque me parece que acá en la mesa, uno dieron este ejemplo de cuando alguien se pierde en la playa, uno empieza a aplaudir y aparece. Pero la sensación, todos los que somos padres, nos damos cuenta, aunque sea un minuto que haya desaparecido, uno tiene un nivel de desesperación único. Imagínate 76 días, ¿no?, como los que vamos llevando y la cantidad de años que tuvo tu mamá que buscarte y que vos buscando a tu mamá. Y no solo eso, sino que está recibiendo amenazas todo el tiempo. Uno no sabe nunca cuándo va a ser el último de su vida porque está recibiendo esas amenazas. Mi madre y mi padre también recibían amenazas. ¿Tu madre biológica recibía amenazas? Mi padre biológico recibía amenazas. ¿Para que no te busquen más? Para que no me busquen más. Exactamente. Mirá, yo me imagino al televidente, a don Carlos, a doña María del otro lado, mirando el programa y dirán, guau, ¿cómo es esto? ¿Es parecido a lo de Luan? Idéntico. Idéntico porque, ¿por qué? Porque él acaba de decir, Alejandro acaba de decir, y lo dijo muy bien, la persona que latía, que parece que tuvo relaciones con el gobierno. ¿Cómo hicieron para reencontrarse con Alejandro, sus familiares? ¿Cómo hicieron? ¿La justicia lo ayudó? ¿El gobierno lo ayudó? No, nadie. Está bien. Nadie. Es lo que está pasando ahora. ¿Cómo hizo Alejandro? Que ojalá, ojalá, te digo, la gente insista con el caso Luan, porque esta alfombra que destapó Luan, son muchos Alejandro, muchos Luan que lo vengo diciendo en corrientes, en misiones. Es común esto, señora, señor. ¿A Alejandro lo ayudó la justicia? No. Le pusieron una persona que le dijeron, mira, no esto, no lo otro, no te conviene. Gracias a Dios, pudo encontrarse con sus padres. Pero gracias a Dios y el esfuerzo de ellos, no de la justicia. Ahora, lo que dice Jorge, ahí me da pie para algo, ¿no? Porque Alejandro relata la historia en este libro, ahí lo pongo, ¿eh? 33 años en 48 horas. Y no puedo dejar de reparar en lo primero, en los 33 años. Entonces, pasaron 33 años hasta que vos pudiste encontrar tu verdad y a tu madre, ¿no? Y cuando ves hoy tan castigada tu zona tan querida, ¿no? Que en definitiva es la de tus orígenes. Hablamos de corrientes por Luan, hablamos por estas horas mucho de misiones. También tu misión es natal, con un caso que ahora nos vamos a meter en minutos, que es lo que sucede allí también con las infancias, ¿no? Las peores aberraciones en lo que hoy tiene como cara visible al exdiputado Quisca. Entonces, 33 años. Vos sentís que después de 33 años, ¿cambió algo o hay cosas en relación a la vulnerabilidad de las infancias, a identidades apropiadas, a chicos secuestrados y sacados del ámbito de su familia? ¿Todo sigue igual? Todo sigue igual. Todo sigue igual y, es más, como dijeron recién, la causa no avanza. No me acuerdo qué otra cosa dijeron que no avanza, pero tampoco, lo más importante es que Luan tampoco aparece. Ya son un montón de días, que es lo único que importa. Yo creo que me parece que la justicia, la sociedad no se está dando cuenta que es un chico, no es una casa, no es un auto. La sociedad sí, che. La sociedad yo creo que sí. Yo creo que a veces son más las instituciones las que no se dan cuenta. Tienes razón. Y prefieren que algo no los salpique, que no los complique políticamente. Ya están pensando en la próxima elección, el carguito y ser reelectos, y esto es un problema que los viene a embarullar. ¿Cómo encarar una campaña política en el futuro sin hablar de Luan, no? En una provincia. Yo creo que la mezquindaba más por ahí, quizás cierto grado de ineptitud, no lo sé. Hay gente muy capacitada y muy voluntariosa en el ámbito de la investigación y en el ámbito también de la justicia. Pero claro, uno ve las estadísticas y son tan pocos los casos que resuelven. Ahora la gente no se olvida. A vos no sé si te pasa, nos paran por la calle, no sé si a vos ya se me conocen, y la gente por ahí muy generosamente te da un beso, un abrazo.